Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad, un programa para toda la familia orientado a la promoción de la vida, la salud y la atención primaria en la comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia y a la Fundación Dominicana del Dr. Ramón Tayac. En esta ocasión vamos a hablar de la atención primaria en salud. Para tales fines tenemos al Dr. Luis Manuel Valles Soto, quien es un experto en gerencia en salud moderna y con el que vamos a conversar en la primera parte sobre su vida, por qué estudia medicina, dónde hace la carrera y las diferentes facetas, la especialización y las diferentes áreas donde el doctor se ha desenvuelto hasta el día de hoy. Y como cada semana nuestro Santo Padre nos envía un mensaje de paz, de humanidad, que genera bienestar, para esta ocasión les invitamos a ver un video sobre la abolición de la pena de muerte. Veamos. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a la víctima, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido. La vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Como ustedes saben, cada semana recibimos un invitado especial para hablar sobre la promoción de la salud. En esta ocasión tenemos al doctor Luis Manuel Vallís Soto. Gracias por aceptar este llamado. Bienvenido a nuestro programa, Marcos. Un gran placer tener al doctor Vallís Soto, quien tiene una maestría en Gerencia Moderna en Salud y también una maestría en Calidad de los Servicios de la Salud. Y un diplomado en Ley de Seguridad Social. Vamos a hablar con él todo lo concerniente a lo que significa atención primaria en salud, promoción de la salud, prevención, los niveles de atención y otros temas más de importancia para la población. Yo creo que pudiéramos iniciar con que, ¿dónde nace el doctor? ¿Dónde se cría? ¿Qué número de hermanos es? Muchas gracias por la invitación. Realmente yo soy el segundo de ocho hermanos, aunque en la actualidad quedamos siete. O sea, una familia larga. Yo soy el único que estudió medicina, después los otros ninguno. Así me pasó con las hijas mías, o sea, ninguno se ha interesado por la medicina. Eso tiene el día pasado. Yo tengo cinco hijas, una es arquitecta, otra es administradora de empresa, otra es marketing y la otra es ingeniera comercial. Y la más pequeña, que está ahora en séptimo grado. ¿Naciste aquí en Santo Domingo? Sí, nací aquí en Santo Domingo. Me crié en el barrio de San Carlos, hasta que me hice medio. O sea, que tú eres cogidito. No, yo soy un sancaleño extraño, soy liceísta, soy atípico. Y liceísta... Furibundo. Furibundo. Ahora, yo sí adquirí el gusto por la arepa, que es característico de San Carlos, y de los deportes a través del Club San Carlos. O sea, ahí participé en el equipo de ajedrez, me di bastante bueno en esa parte. Y después pasé a la parte de lo que eran los deportes, como el atletismo. Fui preselección nacional por un problema, una lesión que tuve el día antes de la competencia. No participé y ya después abandoné, pero yo pude haber sido un feliz Sánchez. O sea, que lo tuyo era, ¿qué? ¿100 metros? 100 metros, 100 metros con obstáculos, salto largo. Muy bien. Yo iba todos los días, religiosamente, de lunes a sábado, después que salí del colegio, que estudié en el colegio Don Bosco, iba a mi casa, me bañaba, y de ahí me iba al Centro Olímpico a pie, porque en esa época no había muchas facilidades. Y me iba a pie al Centro Olímpico y de ahí hasta las 6 de la tarde, con el profesor Papo Hermes, que ya está en el... ya para descanse. Y estuve practicando y participando con miras de los Juegos Centroamericanos, del Caribe, que ya ves. Pero después de la lesión, pues abandoné y no seguí. ¿Cómo decides estudiar medicina? ¿Hay alguna influencia en la familia? ¿Cuántos médicos hay en la familia? ¿Eres tú el primero? El primero soy yo. Realmente, el caso mío fue prácticamente... Yo primero empecé estudiando en el Instituto Jesús Nazareno. Estudié Mecanografía Archivista. Y después hice un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja. Y ese fue el que me marcó. Aprender todo eso. Después me seguí involucrando en esa parte de la salud. Y hice otros cursos relacionados también. Y ahí fue que nació. Entonces, ahí me empecé a interesar en la parte de anatomía. O sea, los dibujos de anatomía que yo hacía en biología y eso, eran... Llamaban mucho la atención. Y siempre me iba muy bien en la parte de ciencias naturales. Y entonces, como que por ahí fui forjándome. ¿Alguna anécdota, doctor, en esos años de estudio, sobre esos desafíos que contribuyen cuando uno estudia medicina, sobre todo? ¿Alguna anécdota, doctor, en esos años de estudio? Accidentes. O sea, ver accidentes y yo, como algo instintivo, como yo sabía el manejo de los pacientes por los primeros auxilios, yo no esperaba que llegara nadie. Yo entraba en acción y lo atendía. Usted tiene un sentido humanitario innato, podríamos decir. Podría ser. Y todavía lo mantengo. O sea, en el sentido de que yo constantemente me paro cuando hay accidentes. Yo he atendido, yo no les puedo contar la cantidad de motoristas que yo me he parado a atenderlo antes que llegue el 911. Y ya cuando llegan, yo lo tengo estable. Inclusive muchas veces, porque lamentablemente, hay que decirlo, carecen de muchas condiciones para el manejo de los pacientes. Y ellos lo que hacen es sencillamente transportarlos. O sea, no lo preparan, que es lo ideal. Aquí debiéramos trabajar un poquito más en el entrenamiento de cómo manejar el paciente. Porque a veces me da apuro de ver cómo usan un cartón o lo que aparezca. Lo que aparezca. Cuando debieran de tenerlo en las unidades. Y me ha tocado muchas veces. La que más me impresionó, porque andaba con mi niña pequeña, que apenas tenía cinco años. Fue un policía que un camión lo atropelló. Y yo me paré y nadie le quería poner la mano. Yo lo atendí, lo metí en mi vehículo sangrando. No me importó que se sucediera de sangre. Y lo llevé para atención. La hija mía le expliqué por el camino, porque era una niña de cinco años. Imagínese ver este espectáculo y toda esta sangre y todas las cosas. Fue un poquito fuerte, pero ella lo entendió y no lo marcó ni nada. Y así siempre he tenido esa. Eso es un elemento muy importante que hay que tener en consideración ante el público que nos ve y nos escucha. Bueno, afortunadamente ya hoy en día nosotros disponemos del sistema 911 con personas debidamente entrenadas. Pero en lo que ese equipo llega, si llega, es importante que nosotros sepamos qué hacer. Entonces es muy importante que la población sepa que existe una Cruz Roja. que se dan todavía los cursos de primeros auxilios y que es importante tener en consideración el llamar al 911, el reportar las víctimas y que haya una concientización de lo importante que tiene el manejo de la persona en el lugar del accidente. Y en el momento del accidente. Así es. Eso a veces es determinante hasta de... Del pronóstico del paciente. Eso es así. Doctor, ¿algún personaje que le haya impulsado a usted o haya influido en ese crecimiento personal, profesional y hasta espiritual? ¿Algún profesor que te haya impactado en la carrera? Somos compañeros de comunidad también, ¿eh? Sí, yo perteneco a la Pastoral de la Salud de la Parroquia San Antonio de Pago. Bueno, hay muchos profesores porque en INTEC los profesores eran de la época que eran profesores, que eran de vocación y entonces uno se sentía muy, por ejemplo, que tú tienes que conocerlo, el doctor Pedro Grimm, por ejemplo. Sí, así es. Y así, inclusive Juan Manuel Tavera. O sea, hay mucha gente que influenció en uno porque eran personas que eran dedicadas al enseñar, pero no solamente dedicarse al enseñar, sino que eran buenos profesionales. Así es. Con el doctor Pedro Grimm aprendí yo lo que es la puntualidad. Él ponía siempre un reloj a las 7 de la mañana en el Hospital de Ario Contreras y nos decía, esto no es ni a las 7 menos 5 ni a las 7 y 5. Esto es a las 7. Así es. El que no se adelantaba, no se retrasaba. Y es increíble como residentes de últimos años, estudiantes de medicina del internado, estaban realmente a tiempo. Y un elemento importante del doctor Grimm era el asunto de... Él estuvo en Vietnam, estuvo en la guerra de Vietnam como médico. Y él nos pasaba muchas de esas historias, de sus vivencias en la guerra, de cómo nosotros poder aplicarla en el diario Vivir. El decano, por ejemplo, de Intec, Raimundo... Decano de decanos. De decanos. Raimundo Jiménez Hernández. Pero ahora que tú mencionas lo de Pedro Grimm, eso me recuerda... Pues yo me acuerdo también de esa parte de... En Japón, cuando yo estaba allá, que yo tenía que ir a la universidad, a la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Tohoku, en Senda, que para ellos es tan importante la puntualidad, que tú llegar 10 minutos antes de la hora de iniciar la clase es una ofensa para el profesor. Oye, 10 minutos antes. Nosotros teníamos que estar media hora mínimo antes de la hora de la clase. Y el profesor ya estaba ahí. O sea, si la clase era a las 7 y media, ya él a las 7 estaba ahí. Y nosotros teníamos que estar media hora antes. Yo ratifico eso. Yo digo que también tuve la experiencia de estar en Japón un par de ocasiones a través de la universidad. Como profesor invitado, no por largo tiempo, sino por una semana. Y yo decía, bueno, antes de ir a Japón había dos tipos de horas. La hora dominicana, ¿verdad? Puede ser. La hora americana, puntual. Y la hora japonesa. Y la hora japonesa, media hora antes de... Así mismo es. Y esa puntualidad, hasta el último minuto, la clase no la terminaban antes, sino era puntual. Y todo era así tan rígido, tan recto, pero realmente era una maravilla. Porque te ayudaba a uno a ser uno mejor, no solamente mejor profesional, sino ser más puntual y más eficiente en todo lo que es. ¿La comunicación allá era en inglés o tú aprendiste en japonés? No, o sea, era en inglés y muchos de ellos hablaban español. O sea, que era un híbrido en este caso. Y cuando había alumnos que no hablaban, entonces hacían una traducción. Doctor, ¿de qué manera usted consigue su primer trabajo, ese primer empleo que usted no pueda remembrar? Bueno. Porque siempre usted tiene que tener como una cuña a alguien. Bueno, lo primero es la... Que te ayude ahí. Y también si lo consiguió siendo estudiante o si fue después de graduado. No, después de graduado. Porque yo me metí en familia temprano. Entonces yo tenía que producir. ¿Tú sabes qué es importante esos testimonios? Porque a veces la gente piensa que hay incompatibilidad entre estudiar medicina y tener familia. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? 27. ¿Tu primera hija? 27. Muy bien. Y entonces yo tuve que empezar a trabajar en una clínica. Me acuerdo, lo llamaba Clínica San Ramón. Pero el salario eran 625 pesos en esa época. Y yo dije, Dios mío, con esto yo voy a mantener la familia, a tener casa, vehículos. Realmente me chocó los salarios. Y después los salarios fueron mejorando. Entonces, después conseguí mi primer nombramiento que fue en el Ministerio de Salud Pública, en el área quinta, donde me pusieron como supervisor de atención primaria, o sea, de UNAPS, Unidad de Atención Primaria. Entonces, ese fue mi primer trabajo realmente. Muy bien. Pues vamos a hacer una primera pausa y luego continuamos con el doctor Valli Soto. ¡Gracias! Y estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad, conversando con el doctor Vallis. En el bloque anterior conversamos sobre sus inicios, su vida, dónde se cría, dónde nace. Y en esta ocasión queremos conversar sobre su formación en la universidad y su especialización de posgrado. Perfecto. Bueno, yo estudié en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ahorita mencioné esa parte. Realmente yo inicié en la UAS. Yo me inscribí en lo que era el Q, en la UAS. Pero era una época que había muchos conflictos, muchas, cada rato la policía y tiraderas de bombas y problemas. Y yo como que no estaba acostumbrado a eso y como que no me sentía seguro. Cada vez que había que salir corriendo por las calles laterales y dije, no, pero yo no puedo. Entonces, casualmente, un compañero mío que estaba en la misma tesitura dijo, no, yo no puedo esto, yo me voy de aquí. Y se fue para Intec y me dijo, ven para acá. Pero de la UAS a Intec, económicamente, es un abismo que hay. Y yo, ¿de dónde? Si yo estudié en el colegio un poco fue con una beca y mis padres no tenían las condiciones. Ni para la UAS tenían las condiciones. Pero imagínate para Intec. Y dije, no, ven que aquí hay facilidades, tú puedes conseguir alguna facilidad. Bueno, entonces escogí para Intec, pero el primer trimestre, porque ahí es trimestre, tuve que pagarlo. Y ya usted puede imaginar lo que cuesta un trimestre en Intec. Entonces me acuerdo que yo tuve que hacer lo indecible. Sí, porque la gente cree que todo es color de rosa. Mire, luego es el cuento corto. Mi papá tenía un, puso a producir conejos en el campo. Y cogió un préstamo a través de, yo no sé si el IAD o de cuál de esas instituciones del Estado que presta para esos fines. Banco Agrícola. Entonces, no, no era el Banco Agrícola, era otra institución del Estado. Pero, entonces, que tenía un programa para eso, para Cunicultura. Y le prestó el dinero. Yo le dije, mira, yo no tengo para pagar en la universidad, en lo que yo consigo el crédito. Porque yo me inscribí, traté de solicitarlo por Fundapec, pero el proceso, se necesitaba un garante, una serie de cosas. Digo, yo necesito pagarlo. Eso no, no, tranquilo. Y, justamente, el día último de la inscripción, le salió el cheque. Me mandó a mí a buscarlo. Yo fui a buscarlo. Porque, ya tú sabes, los bancos cerraban a las 12 del día. Yo tenía ese cheque a la 1. Tuve que ingeniarme. Le dije, ¿qué yo hago para cambiar este cheque? Ahora, porque ya no me iban a recibir el cheque. Entonces, fui a una casa de cambio en la San Martín. Me acuerdo como hoy. Y, ya yo había terminado casi el dinero de cambiar. Y, lo que tenían, eran papeletas de 10 y de 20 pesos. Ay, ay, ay. Entonces, ya tú sabes, me dieron una fiebre así. Y, yo digo, Dios mío. Y, bueno, ni modo. Como la guagua que iba para Intec, pasaba por la San Martín. Crucé al frente. Me monté en mi guagua. Pero, mi miedo era que yo tenía que quedarme frente a Teleantilla. Porque, no había transporte para Intec. Entonces, de ahí a ver que hice, o a pie, o si pasaba un compañero, o un motorista. Y, yo con esa funda. Imagínate. Me imagino lo orgulloso que tiene que estar usted y su padre. En padre de cáncer. Y, llegué a caja, ya atendiendo a la última persona para pagar. Y, cuando yo le paso esa funda, los malos deseos de ese cajero, yo no me quiero recordar. Porque, tenés que poner en contacto esas papeletas, que eran miles de pesos, para hacer esa inscripción. Pero, gracias a Dios, lo logré. Me inscribí y entré en la universidad. Ya, después de eso, conseguí un crédito educativo en Fundapec. Y, después de terminar la carrera, en un par de años, yo lo terminé de pagar. Eso es muy importante. Porque, los créditos educativos y Fundapec han hecho un gran aporte a la República Dominicana, que debemos destacar. Eso es correcto. Gracias a ellos. Y, ese ejemplo de vida tuyo, yo creo que es parte de lo que nosotros buscamos aquí en Televida y en el canal de la familia. De pasar y transmitir a estas generaciones, que no importa las limitaciones económicas que existan, hay oportunidades. Y, hay instituciones como Fundapec que le tiran la mano. Y, algo importante que tiene usted, que no diferencia clases sociales. O sea, habíamos muchos que éramos de clases sociales muy, muy, económicamente muy bajas. Y, hay otros que eran de clases sociales muy, muy altas. O sea, al extremo de que iban en Mercedes Benz y ese tipo de cosas. Inclusive, hay varios colegas míos, que son médicos muy prominentes, que estudiaron conmigo. Y, no había diferencia. O sea, yo estudiaba igualito con ellos en sus casas o en donde quiera que fuéramos a estudiar y no había diferencia. Eso fue algo que yo me sentí bien allá, en esa parte. No había diferencia. No había diferencia. El único interés era estudiar y salir adelante. Así es. Vamos a ver ahora la parte del doctor Valli Sordo de posgrado. O sea, tus entrenamientos, tu maestría, tu diplomado. Perfecto. Y, las diferentes posiciones que has adquirido después que has hecho esa formación. ¿Y por qué la elige? Y, si el trabajo que usted tuvo, tuvo que ver para formarse o especializarse en esa área. Sí, porque yo, como empecé a trabajar en el Ministerio de Salud Pública y yo empecé a ver tantas funciones administrativas. Y dije, pero qué interesante este renglón. Y, sobre todo, digo, no voy a tener que trasnocharme, no voy a tener demandas médicas. Y dije, pero esto está interesante. No hay amada, no hay amanecidas. La parte legal es mínima. Puedo hacer también a nivel privado, dar consultoría. Y dije, pero, y un amigo mío que trabajaba esa parte, dije, no, pero está interesante, venme por aquí. Y eso, que yo estudiara medicina interna. Pero vi esa, ese, esa vía y me fui por ahí. Entonces, empecé a ser diplomado, en lo que me ubicaba, en lo que yo quería realmente. Diplomado en medicina del deporte. Diplomado en la ley de seguridad social. Diplomado en bioseguridad. Entonces, hasta que ingresé a la Universidad Católica, hice la maestría de gerencia moderna en salud. ¿Qué tiempo dura esa maestría? Dos años. Entonces, posteriormente, estando en el ministerio, me nombraron en la posición de director de calidad. Después que estuve en el programa de la, de, de la, dije sí, pasé como director de, de calidad. Se llamaba Konaka en esa época. Entonces, se presentó una, una posibilidad de hacer una maestría en Japón. donde YAYCA pidió al ministerio tres candidatos. Y se hizo el llamado. Participamos tres. Y yo fui el seleccionado. Esa es otra institución, doctor. Escúchame que la interrumpa. Que hay que destacar YAYCA. Que es el grupo de cooperación japonesa. Japonesa. Excelente. Para la República Dominicana y que nos ha dado una gran cantidad de oportunidades a personal del área de la salud, no solamente médico. Sí, correcto. Para maestrías, investigación, doctorado. Así es. Y queremos reconocer aquí públicamente también a YAYCA, así como lo hicimos con Fundapec. Entonces, hice la maestría en calidad y entonces, posterior después, tuve otras funciones más también en el ministerio. Y fuera del ministerio, tuve también en salud y riesgo laboral, en el ministerio de Hacienda, como encargado. Estuve también como encargado de registro sanitario. En CONANI también ustedes. Estuve también de asesor en CONANI, en lo que es la dirección de atención a la primera infancia, que se llamaba DAPI en esa época. En fin, y por muchos lugares más para no extenderlo. Pero la vida es por ciclos, como digo yo. O sea, yo comencé en atención primaria como supervisor y ahora finalizo en atención primaria trabajando en un centro de atención primaria. Que va a ser un punto central, luego que hagamos la siguiente pausa, para que nuestra audiencia pueda estar al tanto de cómo nace la ley de seguridad social, de cómo se implementa, de por dónde andamos y que también podamos definir lo que es atención primaria, primer nivel de atención, etc. Y diferenciarla, claro está, porque muchas de las personas que nos están viendo no saben realmente la importancia que tiene esta unidad de atención primaria. De todos esos sitios por donde tú has pasado, que definitivamente eres una persona con un altísimo nivel, no solamente de formación, sino también de experiencia. Y calidez humana también. ¿Dónde has encontrado los mayores retos? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has podido tener que lidiar en ese grupo diferente de instituciones por donde has pasado? Bueno, yo diría que fue en la parte de Digemaps, porque Digemaps es muy complejo. Explícale a la audiencia qué es Digemaps. Esa es la dirección que maneja todo lo que es los registros de los alimentos, medicamentos, productos sanitarios, productos de belleza. Todo, como digo yo, todo lo que se come, se une, se bebe, se tiene que pasar por ahí y registrarse ahí. Y pertenece al Ministerio de Salud. Pertenece al Ministerio. Entonces, es bien complejo, porque se requiere de mucha información, se requiere de mucha formación, porque estamos hablando de salud. O sea, si usted le da un registro sanitario, un producto que no tiene componentes, que son dañinos a la salud, usted está creando un problema. Entonces, todos esos medicamentos que no tengan la debida investigación, que no hayan pasado por todos los sedazos internacionales o alimentos o productos sanitarios. En fin, es muy importante el manejo de la información para darle la certificación y el número de registro. Lamentablemente, debo decirlo, no tenemos todavía la capacidad instalada para manejar la cantidad de productos que se solicitan para registrarse. Y por eso usted ve en el mercado muchos productos que dicen con registro sanitario en proceso, que no es legal, pero lo venden así. Porque ya depositaron, ya consideran que se lo van a probar, pero no es necesariamente es así. O sea, que yo creo que fue el reto más fuerte que yo tuve que lidiarse. Pues vamos a hacer una segunda pausa y regresamos en breve. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad, conversando con el doctor Vallis Soto, gerente de salud. Y hemos conversado sobre su vida, sobre su rol como profesional, donde estudió, por qué eligió la carrera de medicina y se especializó en esa área. Y en este momento entiendo que podemos conversar sobre la ley de seguridad social. Vamos a hablar de la parte donde el doctor juega un rol principal, que es la parte asistencial. Y creo que sería importante el sustrato legal, de dónde nace, o sea, cuáles son las dos leyes principales que sustentan el sistema nuestro de salud, para entonces comenzar a hablar de términos como atención primaria, primer nivel, UNAP, etcétera, etcétera. Bien, por muchos años el sistema de salud carecía de un soporte legal y de una formación que permitiera que los procesos funcionaran. A raíz de varias asesorías de diferentes instituciones internacionales, se logró en el año 2001 la promulgación de dos leyes muy importantes, que son la 8701 y la 4201. La 4201, que fue la primera que se promulgó en marzo del 2009, perdón, 2001, y que trata sobre la ley de seguridad, la ley nacional de salud. Entonces, después, dos meses después, se promulgó la 8701, que es la que crea el sistema de seguridad social. Como dice la ley nacional de salud, establece que la puerta de entrada al sistema, o sea, los pacientes, los usuarios, como se le dice ahora también, entran por el sistema de atención primaria. Recordemos que tenemos tres niveles de atención, el nivel, que es el de atención primaria, el segundo nivel, que ya son los centros hospitalarios, y el tercer nivel, que ya son los especializados, donde ya hay la tecnología, donde ya hay otro nivel de atención. En el caso que nos confiere, que es la de atención primaria, la atención primaria, como dice la ley, es la puerta de entrada al sistema. La ley nacional, lamentablemente, no se actuaría tantos años después, a pesar de que se promulgó en el 2001, y después fue que se entró en vigencia varios años después, y después fue que se hicieron entonces la normativa. O sea, que fue una ley que se fue haciendo en proceso, y se alargó tanto que hasta se desactualizó. Y ahora está en proceso de revisión para mejorarlo. ¿Qué sucede? Los hospitales siguen siendo como el centro de atención de los pacientes, y ese no debería ser así, porque es que se gastan muchos recursos en los hospitales, porque en los hospitales todos los quieren trabajar a base de tecnología, y la tecnología es cara, medio diagnóstico, una serie de procesos, que se pudieran desconcentrar o descongestionar los hospitales si entraran por la atención primaria. Además de que en los hospitales, en la serie de microbios... Ah, no, 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 no. Que nosotros conocemos ese tipo de enfermedades que se adquieren a través del hospital como enfermedades nosocomiales, que son un elemento importante. Y entonces cada vez los antibióticos tienen que ser de una generación mayor. Por la resistencia. Por la resistencia. Y aparecen inclusive microorganismos que tú nada más lo ves en los libros. Yo me sorprendí una vez, yo estaba en la material de Alta Gracia, y en una sala apareció un estretocopo D. Eso nada más se ve en los libros. O sea, yo creo que en ninguna parte tú lo has ido a mencionar. Y esa sala hubo que cerrarla, fumigarla y dejarla como una semana en cuarentena. Y fue por el agua que llegó de la cisterna, porque la cisterna estaba abierta. O sea, es una cosa impresionante. Doctor, ¿y qué cree usted? ¿Por qué está pasando que las personas se dirigen al hospital y no utilizan este servicio de la unidad de atención primaria? Bueno, en primer lugar es porque no ha habido, yo diría que una voluntad de que eso sea así. Porque como los hospitales manejan tantos recursos, pues quieren manejar también muchos pacientes. Pero porque reciben recursos de las diferentes AFP. Entonces, ¿en qué pasa la atención primaria? La atención primaria es donde se evalúa el paciente originalmente. Porque la atención primaria está compuesta por médicos generales y médicos familiares, enfermeras y promotores de salud. Aunque también hay algunas especialidades como pediatría, ginecología, y obstetricia y a veces también cardiología. Entonces, el paciente debe entrar por la atención primaria. Entonces, él hace su historial clínico. Debe haber una población cautiva, que es la que debe ir a ese centro. O sea, que geográficamente las personas de ese barrio deben acudir a ese centro en específico. Vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a suponer San Carlos, allá que son mis orígenes. Hay una unidad de atención primaria. La población, vamos a suponer que esa unidad va a manejar, sea 40 mil personas, un ejemplo. Entonces, esa unidad tiene que tener una cantidad de promotores que deben de ir casa por casa, estableciendo los núcleos familiares. Entonces, en los núcleos familiares se establece quiénes son los hipertensos, quiénes, si hay embarazadas, si hay niños, si están vacunados, los diabéticos, los adultos mayores. Entonces, ya tú tienes un diagnóstico de qué hay en cada núcleo familiar. Entonces, ese paciente tiene que ir a ese centro. Ahí se le toma, si es hipertenso, le toman su presión arterial. Si es diabético, le manejan el control de, se le hacen los análisis. Si tiene alguna situación de salud, va y lo atiende. Se atiende ahí, si hay que hacerle analítica, hay que hacerle una sonografía o cualquier otro estudio que no requiera equipo sofisticado, pues lo pueden hacer ahí. ¿Qué sucede? Ahí le dan seguimiento. Entonces, cuando a usted le toca su cita, ¿por qué usted no ha venido? O el promotor irá a ver por qué él no ha ido, o por qué no han llevado al niño a vacunar, o por qué la embarazada no ha ido a su cita. Entonces, eso establece que no haya problemas. Inclusive, la visita casa por casa. Está la visita domiciliaria también. O sea, aquellos pacientes que no se pueden mover. La visita domiciliaria. Está también el asunto para prevenir las enfermedades, porque también está la promoción en salud, que es otro acápice sumamente importante. Si tú le enseñas cómo comer saludable, cómo no hacer cosas que le hagan daño al organismo, tú evitas la enfermedad. Porque la idea original es prever, evitar, no que haya enfermos. Porque la salud, si tú la preves, no hay enfermos. Por eso nosotros vivimos como automedicanos. No sé si ustedes también piensan lo mismo, pero me quejo mucho yo particularmente de que no hay una medicina preventiva, lo que usted está diciendo. De hecho, no tenemos conocimiento hasta de las vitaminas que son esenciales para nosotros. Entonces, tú ves que uno está buscando en internet, porque me pasa, o sea, me sucede, que yo puedo tomar para evitar la osteoporosis, o porque conozco de qué padece mi madre y tal vez no quiero que me ocurra. Lo que pasa allí, y esa es una de las metas que tiene Vida y Salud en Comunidad, educación, promoción de la salud y prevención. La atención primaria es una estrategia y su elemento fundamental, como ha dicho el doctor, es promoción de la salud y prevención y trabajo en la comunidad. Es que las enfermedades, muchas de ellas, se originan en la comunidad. Él acaba de decir, ese paciente hipertenso, ese paciente diabético, es una persona que tiene un estilo de vida no saludable, que no hace ejercicio, que come mal o de una manera equivocada, que consume, que tiene hábitos tóxicos, alcohol, cigarrillos. Y es fundamental que nosotros entendamos que ese primer nivel de atención, que es por donde debería de comenzar, y lo dice la ley, no se nos está dando. Es algo, nosotros sabemos que hay interés del gobierno dominicano de ponernos de acuerdo en ese sentido. Y ese primer nivel de atención, también sería bueno, doctor, que usted nos aclare, porque hubo un adendum. O sea, además de la JUNAP, que tienen su médico general, o médico pasante, o médico de familia, como algunas JUNAP lo tienen, su enfermera y su promotor de salud, hay algunas de ellas, yo creo que donde usted está también, que tienen también la oportunidad de ser diagnósticos. Correcto. Entonces, explíquenos más o menos, ¿y en qué consistiría un nivel 2 y un nivel 3 en ese escalafón de la ley 8701? Bueno, las JUNAP, que son las Unidades Nacionales de Atención Primaria, que también le llaman CAPS, que son Centro de Atención Primaria, es como el inicio del proceso. Pero, ¿qué pasa? Los dominicanos tenemos la tendencia a que, que ya es una mala costumbre, yo diría, que si nos cayó algo mal, vamos al don de gastroenterólogo, no vamos al médico general. O sea, si nos duele una rodilla, vamos a la ortopeda. O sea, ya tenemos definidas las especialidades donde tenemos que ir sin saber si lo que le picó fue un mosquito y usted le dio una inflamación ahí, o que le cayó mal algo que se comió. Pero no vamos a donde el médico general ni a la atención primaria. El médico general o en la atención primaria es que te tienen que referir al segundo nivel, donde ahí ya va a haber especialistas y donde te van a hacer ya otros estudios complementarios o diagnósticos. Y te le van a dar ya seguimiento por un especialista en el área. Pero tenemos ese problema. El otro problema que tenemos también es que nos medicamos. Usted va a la farmacia, ah, que me duele aquí atrás, ah, eso es el riñón, tómate esto. O sea, el farmacéutico es el que indica. Y no por que lo hagan, lo quiera hacer mal ni nada. Es que, por ejemplo, no hemos establecido como muchos países que si usted no va con una receta médica a una farmacia, no deben de pacharle X cantidad de medicamentos. Porque para eso están los medicamentos genéricos. Así es. Que tú puedes utilizarlo para casos específicos, que si tú das la cabeza, tomas acetaminofén, etc. Pero tenemos que trabajar esa parte también. Entonces, volviendo a lo de la atención. El segundo nivel ya es donde entran ya los especialistas, donde ya hay internamiento, porque en el primer nivel no hay internamiento. Sí, antes de pasar al segundo. Hay una definición, o sea, en atención primaria también hay centros diagnósticos y de atención primaria. Esos centros son los que tienen ya equipos que permiten hacer algunos estudios. Rayos X, sonografía. O sea, sería como un primer nivel de atención modificado. Modificado sin internamiento. Donde el paciente se evalúa, se le requiere ese estudio, se le hace ahí mismo y sale con todo su analítica, se puede hacer un hemograma, un electro, o en algunos casos pueden tener otros equipos más. Pero básicamente eso contribuye al diagnóstico más preciso y que no tengan que enviarse a un segundo nivel y se puede ejecutar ahí. O del centro de atención primaria que no tienen medio diagnóstico, entonces pueden referir a esas unidades para que le hagan entonces los estudios. ¿Y cuál sería el tercer nivel entonces? No, y es el especializado y eso estamos hablando de centros con ya tecnología de punta, como el hospital ahora del Morgan que inauguraron, la ciudad sanitaria, el Ney Area Lora, y esos son ya de lo que serían tercer nivel. Pero hay que hacer hincapié que independientemente que llegue al segundo nivel o al tercer nivel, ese paciente debe retornar a su comunidad y ese médico primario es responsable como usted decía del seguimiento, de que eso que se le indicó en el nivel 2 o en el nivel 3 se cumpla. De verdad que se ha convertido en un desafío el seguimiento de la salud de los pacientes. Completamente. Y aprovechando tu presencia que estás en la pastoral de la parroquia de San Antonio ¿cómo se combina? O sea, ¿cómo la pastoral de salud de tu parroquia acciona con relación a la comunidad? Bueno, hay un equipo de que son algunos médicos, otros enfermeras, otros tienen que nos congregamos en la parte de la pastoral y ayudamos a las personas de menos recursos porque siempre hay una necesidad de una receta, de un estudio, de hasta inclusive vamos a decir hasta de cuña para lograr conseguir una asistencia porque lamentablemente ahora mismo hay muchos especialistas y muchas especialidades que la cita es para muchos meses. En lo que llega a la cita el paciente se muere. Entonces, que eso no se veía antes pero aquí ya lo estamos viendo y eso inclusive lo veíamos en los países desarrollados y decíamos ¿cómo es posible que te pongan una cita para nueve meses? Un cardiólogo pero es porque la demanda a nivel público no es igual que en la privada entonces menos especialistas una demanda mayor entonces hace que las citas sean más prolongadas. Entonces, la pastoral ayuda a esos casos ayuda como te dije a conseguir los medicamentos o algún tipo de asistencia especializada o si nosotros mismos podemos ayudarle a resolver la situación pues también ¿cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes que ustedes ven ahí en la comunidad? ¿De qué se queja la gente? Bueno, tú sabes que como tú dijiste ahorita por los hábitos alimenticios y los hábitos que tiene la comunidad casi siempre tenemos los problemas de hipertensión de diabetes que son los más críticos y casi siempre van con ya en unas fases ya que se ha agudizado también en el caso de muchas las mismas adolescentes que se embarazan muchos abortos se ve también muchas situaciones de embarazos con algunos tipos de alto riesgo entonces ya ahí no se puede tratar hay que enviarlo ahora si va en inicios como yo en sus inicios uno le puede dar un tratamiento y una una modificación de estilo de vida en tanto alimentación como en la forma sedentaria en que vive pues cambiamos y una persona que pueda estar hipertensa porque consume mucha grasa mucha sal no come adecuadamente y no hace ejercicio si tú le reviertes todo eso automáticamente puede desaparecer o ya puede estar a unos niveles controlables así es muy bien doctor algún mensaje que usted quiera otorgar a la comunidad sobre cómo prevenir enfermedades cómo cuidarse cómo proteger su salud en esa cámara bueno hemos aprendido bastante ahora con el COVID ya de cómo cuidarnos eso fue prueba y error le faltó preguntarle también de qué manera eso impactó y cómo qué aprendizaje le dejó porque fue todo prueba y error no sabíamos lo que estamos si nos das unos minutitos para responder esa pregunta sería ideal y me dice producción que sí perfecto bueno como tú dices el COVID fue prueba y error porque lo que hoy se decía que era bueno ya mañana era malo entonces lamentablemente esa prueba costó muchas vidas lamentablemente yo perdí muchos amigos perdí muchos colegas porque dieron todo por el todo con una enfermedad que no se tenía mucho conocimiento y no teníamos vacunas y no teníamos vacunas en esa época entonces realmente fue una situación bastante difícil el mismo creamos una situación de pánico se creó una situación de encierro que fue que la salud mental y saltidad se afectó enormemente o sea tú no te imaginas la cantidad de problemas que hay ahora de salud mental post COVID aparte de que también el ministerio de salud pública o sea expresó que había incrementado la ansiedad la depresión totalmente los ataques de pánico y otra secuela fue que también están las secuelas post COVID que enfermedades que tú la tenías quizás latente o la tenías controlada se descontrolaron porque afectó en todo es una enfermedad que afecta sistémicamente bueno pues queremos agradecer la presencia del doctor Luis Manuel el Valle Soto el tiempo en televisión es corto y más cuando las entrevistas son así amenas gracias la verdad es que tendríamos que hacer varios programas para poder terminar gracias al doctor gracias Marcos de verdad que ha sido un honor un placer llevar estas informaciones y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para poder prevenir enfermedades y promover la salud hasta la próxima semana este programa llegó a ustedes gracias a gracias